El FTC-1000 es un dispositivo de reconocimiento facial y de temperatura. Esta solución independiente es fácil de usar, más fácil de instalar y es capaz de reconocer la cara con y sin mascarilla además de la temperatura. Veamos cómo funciona. Access allowed. Suba fotos al sistema para activar el reconocimiento facial. Access allowed. El sistema le brinda la posibilidad de activar la detección de máscara. No mask. Abnormal temperature. Personalice el umbral de temperatura. También puede combinar múltiples opciones según sus necesidades. No mask. Abnormal temperature. El FTC-1000 está disponible en su distribuidor local.